Había, este, tres cosas que quería hacer. Una quería ser payaso, otra quería ser luchador, y otra quería ser superhéroe. ¿Ok? Entonces, la que se logró fue la de payaso. La lucha libre también, este, participé algunas veces, pero la lucha libre me quebraron la nariz en la Ciudad de México. Luché en una función de circo, este, y el maestro Lince, me hizo una pasada y me pegué con la, con la cuerda, las cuerdas son de acero, haz de cuenta que me hubieron un tubazo en la nariz, y nomás se me quebró en diez partes. Tengo una plaquita aquí en la, en la nariz. Me operaron, me pusieron una placa porque, pues, parece rompecabezas esto, y no va a quedar bien, hay que meter placa, pues bueno. Llegando, llegando de eso, de México, apenas me había recuperado de la nariz, llego a, a un evento y, sale, pum, pum, ahí está el ring, y, ay, es que me acaban de quebrar la nariz, pues, pues, no metas la nariz, ching. Y andaba maquillado, órale, pues, me subo. Me acuerdo que estaba luchando, reina vampira, se llama la señora. Y me subo, y órale, empezamos a hacer pasados, y pum, pa, pam, pum. No, hombre, yo estaba feliz. En eso que volteo y nada más veo los, los pies de la señora aquí, pum, en el pecho. Me voy para atrás, meto mal la mano, y me quiebro la muñeca. Me acabo de quebrar la nariz. Luego me quebré la muñeca. No, no, no. Dije, no, como que ya no te subas. Sí, ya la, la, el pancracio nomás no. Bueno, ahora fíjate, este, había un luchador que se llamaba, porque ya falleció, mi amigo Mágico, se llamaba Mágico, el, el señor. Y él me había visto hacerlo de capulina, este, en, en muchas partes, aparte de lo de parodiando, me había visto en muchas partes haciendo capulina. Y, y me había visto que me gustaba la lucha libre, me habla. Después de eso me habla, pum, ¿por qué crees? ¿Qué onda, Mágico? Ya tengo el permiso del maestro Tinieblas. Ya me dijo que sí. Yo, ok, ¿qué te dijo que sí? Que yo me voy a vestir de tinieblas. Yo tengo el permiso de ponerme a Tinieblas aquí en Monterrey, y este, nada más que el compromiso es que contrate a, a, a qué monito. Este, luchador chiquito, que es, a luche. En aquellos años era luche, ahorita se llama qué monito. Nada más que contrate a, a qué monito, para que se, se venga para acá y hacemos a Tinieblas y a luche. ¿Qué te parece? Yo, pues, qué bien, qué bueno. Pues, qué bueno, compadre, qué bueno. Dice, sí, pero tú vas a ser capulina. Dije, ah, espérate, espérate, espérate. Dice, ¿cómo está la onda? Sí, imagínate, en la lucha libre, capulina, Tinieblas y a luche. Y lo sacamos, compadre, nos va a ir muy bien. Le dije, espérame, mágico, andas medio equivocado. Para empezar, me acaban de quebrar la nariz, me acaban de quebrar la mano, traigo la mano quebrada, la traía con, enyesada. Sí, pero, pues, te alivias, te recuperas y le damos. Y, compadre, es que, ¿cómo te digo que lo de capulina, luche y Tinieblas hubiera estado bien hace 25, 30 años atrás? ¿Por qué? Había un programa. Estaba el programa de las aventuras de capulina. Y ahí salía Capulina y lo defendía a Tinieblas y a luche. Había un programa de televisión de eso y fue muy famoso. Pero ahorita, compadre, ya nadie se acuerda de eso, más que los que fuimos niños y vivimos eso. No, me digas eso, Pompola. Y dije, no, no, no. Y además, él era sobreviviente de trasplante de, no sé si de hígado o de riñón, no me acuerdo. Y dije, compadre, tú también estás delicado, compadre. Y a mí, ya me di cuenta que yo me quiebro bien fácil. Dije, tú, además la idea está buena, pero andas bien desfasado, compadre, de tiempos. No, hombre, no me hagas esto, que no sé qué. Piénsalo. Que bueno, lo voy a pensar, pero también piénsalo tú. Como a los dos meses falleció. Este, pero, este, quería que hiciéramos esa, esa onda.